No dañé mi sentimiento No dañé mi sentimiento No dañé mi sentimiento No dañé mi sentimiento en lo grande de esta fe, y venir a estar naciendo a tu pa' verla después. ¿Por qué la fe más duro, hombre, si me acabas de entender? Si me acabas de entender, ¿por qué la fe más duro, hombre, si me acabas de entender? ¿Por qué la fe más duro, hombre, si me acabas de entender? Si me acabas de entender, al que viene de promesa, pasito a paso a su piel, porque en finiras en el camino, nacieron tu amor y tu ser. Si me acabas de entender, y quererla con el alma, en lo grande de esta fe, y venir a estar naciendo a tu pa' verla después. ¡No critican al manteño, cuando les alten las rejas! ¡No critican al manteño, cuando les alten las rejas! ¡No critican al manteño, cuando les alten las rejas! ¡No critican al manteño, si no te gusta que griten, vamos a poner derechas, si no te gustas la lucha, ¡Vamos por temor e arreglar! Acabas de comprender y que eres rato en el alma Que lo cante de esta fe y venir a esta rocía tanto pa' verla después